Con la inminente terminación del Título 42, la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad de Nueva York se triplicó y no hay capacidad para proporcionar albergue. Así lo declaró la Oficina de Asuntos para la Inmigración y el alcalde firmó un decreto que suspende partes de la Ley de Derecho a Refugio y le permite trasladar a los nuevos migrantes a gimnasios. Yo entiendo que todas las partes están en una situación muy complicada, eso lo comprendo, pero también como inmigrante siento que las personas, si se enteran de esto, porque esto es súper nuevo, lo van a decir prácticamente lo mismo que ellos, que ellos no desearían ir para un lugar donde sienten que no van a ser recibidos. Esto luego de que las autoridades del condado de Rockland en las afueras de la ciudad se negaran a recibir nuevos migrantes que había anunciado el alcalde y declararan el estado de emergencia. Durante los siguientes 30 días, el estado de emergencia prohibirá que traigan y alojen a personas en el condado y prohibirá que los hoteles y moteles sin licencia para esto alojen a migrantes. La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York ante la crisis que se podría agravar en los próximos días. La ciudad de Chicago secundó la medida. Nueva York va a colapsar, uno porque no hay empleo ahorita, no se consigue empleo, es muy difícil. Ni las agencias de empleo están consiguiendo ahorita empleo por la demanda de personas que hay de migrantes. La coalición para los desamparados teme que con estas nuevas medidas se engrose la cantidad de personas sin hogar en la ciudad, que ya supera los 76 mil. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ángela González, Voz del agua. Ángela González. Dios, Garage de América.